En este martes informa, sin permiso, lamentable accidente de tránsito, falla técnica, un micro prácticamente, se estrelló contra un domicilio en la avenida Estamen Arce, allá en Villa Copacabana, en el cruce de Villas, una verdadera lástima, nueve personas heridas, dos de ellas niñas, que fueron trasladadas inmediatamente ya al nosotromio más cercano. En el informe, Richard García, nuestro oyente que nos manda las imágenes de este lamentable accidente de tránsito, que se suscitó en esta jornada, rotura de frenos, y una vez más en debate, inspección técnica, hasta donde va, y principalmente, como cada uno es responsable de su vehículo, en el caso de los micros.